Los que me afanaron, los que protegieron derechas, los que instalaron derechas y los que me difamaron previamente para llevar a cabo sus planes de afanarme y que además intentaron matarme. Dicen en el Bronx argentino que yo soy un garca, eso decís vos en FM La Tribu, ¿estás diciendo eso? Ah, porque eso sí es garantía de periodismo serio, es una palabra que debe ser tomada muy seriamente la tuya. Haceme reír, hermano, haceme reír. Invitaste a gente del barrio de La Boca a cantar que yo estoy loco porque vos tenés ignorancia sobre cuestiones políticas que yo discuto o porque tenés conocimiento y ocultás parcialidades para mostrar parcialidades, para hacer tu agenda. Haceme reír, boludo. Haceme reír. Es re coherente lo que yo digo. Lo que no es coherente es ante lo que yo digo y lo que demuestro la actitud que tienen ustedes. Y eso es bastante diferente a que yo no sea coherente. Los que no son coherentes son ustedes. Te voy a explicar algo. Me pasé años explicándote la ruptura histórica de John William Cook con Perón para explicarte que ese peronismo de izquierda que representaba Cook era marxista. Y en todo caso el ignorante, el incoherente sos vos. ¡Vamos, vamos!